¿De qué número es 15 sus 3 octavos? Como dice, ¿de qué número? No lo conocemos, por eso le llamamos X. Ahora viene, es 15, o sea, igual a 15, sus 3 octavos. Se refiere a 3 octavos del número, por eso viene acá. En otras palabras, ¿3 octavos de qué número es 15? Para hallar X, siempre el que está dividiendo, o sea, el que está en la parte de abajo, pasa a multiplicar al otro lado. Y luego, el 3 que está a su costado, o sea, que le está multiplicando al X, pasa a dividir. Como hay multiplicación, el 3 se puede simplificar con cualquiera de ellos. A ver, nos conviene con 15, porque 15 entre 3 la división es exacta. 15 entre 3, 5 exacto. Ahora, 5 se multiplica por este 8 y queda 40. Respuesta.